Contamos también en exclusiva a Anel, ex esposa de José José, se sinceró frente a las cámaras de No lo Cuentes y aclaró los motivos por los que terminó su matrimonio con el príncipe de la canción con José José. Anel Noreña comparte en exclusiva que su hija Marisol Sosa, quien procreó con José José, tardará algunos meses más para contraer nupcias con el productor Javier Orozco y en lo que llega a tan importante momento le da tremendo consejo para que no le pase lo que a ella. Que ellos estén verdaderamente enamorados de Dios primero y luego de ellos, para que Dios los avale y no les pase lo que me pasó a mí. Y entender totalmente a tu marido cuando tú no puedas llevar a cabo ciertas cosas que a lo mejor hay días que no las puedes llevar a cabo, lo hagas como para nuestro Señor. Y te sale todo de pechito y tu marido va a estar siempre súper bien atendido. Pero Anel, ¿cuál fue tu error con el príncipe de la canción? El mío, pues no haberme aguantado, no haber soportado las cosas que yo debería de haber soportado en razón directa de mi familia, de mi hermosa familia. No tuve ese soporte dentro de mí. Yo no tenía opciones. Mientras tú no tengas a Cristo como salvador personal, no tienes opciones en tu vida. Y yo no tuve las opciones. Número uno, el perdón. Número dos, el de veras, de veras, de veras. Oye, el amor tienes y tú estás dando el 100%, no el 50% y el ser humano creo que da un 50 y 50 para casarte. Y no basta, amigo, no basta. Por eso el mundo está asquerosamente divorciado todo. Informó Pepe Rendón. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.